¡Woo! 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 ¿Y qué tal amigos y amigas, cómo están todos señores? Bienvenidos sean a un episodio más aquí con ¡Azúcar! Bueno, yo soy Azúcar, Acanero RK No, yo soy Azúcar Bueno, pues ya empezamos porque si no, nunca empezamos, ¿va? Yo soy Acanero RK y es que yo no había grabado Pues, vuelvo a decir Bueno, como sea, pues Exacto ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Güey? ¿Cómo que se cortó? Pinche No, pues el escape, que su pendeja Ya se va a hacer de noche, güey Siempre se nos agarra de noche este pedo Bueno, pues ya nada más estamos Este señor y yo Porque Mustang sigue de chillón, ¿verdad? Es un pinche chillón No Es lo que ahorita no puede No puede grabar Más que esté de chillón Anda de chillón, ¿a quién quiere engañar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Me sacó el servidor ¿Qué pedo? Típico Típico Sí, a lo mejor No quién sabe Ajá ¿También? De esos de Sí, de esos de cien pesos, ¿no? Doscientos cincuenta pesos Yo qué sé Como ves, vivimos hasta acá arriba Chingue su madre Hacemos un castillo bien locochón Dale, como el de Frozen Y te vas a poner a cantar afuera Libre soy Libre soy No tengo ni puta idea de lo que estás hablando Pero va ¿No viste Frozen? No Tengo 24 años No seas mamón ¿Qué? ¿Diste intensamente? Tampoco Si estás de gente No, pues estoy grande, güey No tengo hijos Tú que estás muy mocoso Pues supongo que está bien, ¿no? Supongo Tú que tienes 13 años Pues está bien, güey, ¿no? Che, chamaco rata La voy a poner, güey No, que sí, sí Ahorita que comienciéndose a Vegeta Voy a sacar las uñas, ¿eh? Me la pela Ah, ¿qué vi hoy? ¿A Vegeta? No, yo hubiera ido a tomar una foto con él No, mames ¿Sabes cuándo puedes ver a Vegeta? No, mamón Pues todos los días vive al lado de mi casa, güey No, pero la mía no Y el Rubius vive arriba No, mames El Rubio Mames, ahorita pinche copyright así bien cabrón, ¿no? Nomás por decir su nombre, güey Les debes 10 mil millones de euros Por pendejo ¿Por decir su nombre? Sí, nomás por decir su nombre, güey Oye En esta versión sí te dan comida a las pinches ovejas Sí Sácale Él te dijo que eran la 1.7 ¿Qué? Pues claro, es en la 1.8 ¿Quién te dijo que eran la 1.7? La 1.7, ¿qué? Te pidieras la bancomida Yo nunca dije que en la 1.7 Padrino Chingate unas ovejirris, ¿no? Lo que sigo sacando madera para la pinche casa ¿En forma de matarlas o...? De matarlas, chingues O hay un montón ahí abajo Ah, yo decía de... Digo, sí O te sientes muy alcapone Alcapower No Che, viola ovejas Yo estaba viendo la otra vez Bueno, no sé hace cuánto tiempo Una serie que había hecho con el Tum Tum del Skyblock Ah, está bien chida, güey Los humildes, ¿no? Ajá Que tenía un skin de Tum Tum de... Una oveja Sí Está re buena, güey Me encanta esa serie Chile ¿Y fueron de las mejores series en YouTube? ¿Sabías? No No, en serio, neta Hay Wikipedia de YouTubers Y búscale Y neta vas a ver Que es de las mejores series Ponte aquí la mesa de cropped ¿O no? ¿Tú la traes? Muy duro Eres la banda Eres la polla con cebolla ¿Tres palitos? Sí No hablo de los de allá abajo Bueno, sus palitos No, sí Porque como que captas un poco extraño las cosas No, el otro no es un palito No seas mamón El otro ya no se va a diminutivo Ahí ya se habrá grandes escala ¿Hiciste pico? Sí Fuck, ya hice otro de más ¿Quieres que te pique? Mmm, sí ¿Has visto Scardy? Sí No mames Es la mamada Como ¿Cómo le empieza? El máximo, ¿no? Sí, güey ¿Cómo le empieza? Mmm, sensual No mames Me cago de risa Mira esta serie que me encantaba de Scardy Me encantaba de ¿Cómo se llama? El que tenía un calzón en la cabeza Lupa interior femenina Ah, sí Oye, llegaste a ver esa serie En la original Estaba bien chida Bueno, algo bizarra Pero estaba genial Es que con su voz No es lo mismo que verla originalmente Güey Pero sí está padre Sí está chidita No, yo voy a volver a morir ¿Ya tienes hambre? ¿Hardcore? Me voy a morir Me voy a morir ¿Tienes piedra? No, voy a ir a sacar apenas ¿Por qué tienes...? Ah, bueno Que hay otra mesa de crafteo No quiero saber por qué Ya me voy No preguntes Sí, ahí está bien Ahí se ve bonita No hay pedo Ah, se juego con el pasto Con el pasto Exacto Se ve bien Muy, muy bien Chale, no manches Y si les gustó la serie La banda ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Chido Escuché que Ahí por tu canal, ¿no? Los comentarios Quiero una visita Al Cerdodromo, ¿no? Ah, sí Quieren entrar al Cerdodromo Está bien cagado, güey La neta Lo que es el Cerdodromo ¿Y cómo se llama el plato? Es El que parece más Ah, sí El de Runner Así se llama Runner Ah, ese Son dos niños Que a mí me encantaron No les enseñamos El de Runner A la banda Está bien cagado A la verga Ay, pinche araña Me espantó ¿Qué crees? Ya me voy a morir, güey ¿En serio? Sí Me quedan dos Me quedan Me quedan dos corazones Apúrate Me viene un creeper 10 segundos Claro que sí Si los cuentas Desde que estaba minando Sí No, no, no No, ni modo que a morir Adentro, güey No, hombre La dislexia de hoy De hoy en día La dislexia de hoy en día Jóvenes Quiero mi go-call No, hombre ¿Cómo crees? No, esto no puede terminar así Así que Como ustedes vieron Claro, claro 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 ¿Tú ibas a terminar Una serie de dos capítulos? No Ahí está Entonces Ahí está Ahí está Que por cierto Ya casi no le he grabado He visto grabar eso Le subiste uno Antien Antien Sí, pero El siguiente creo que se publica Pasa mañana Y voy a subir Anime carnal En el canal ¿En serio? Sí Un anime muy equis, ¿no? O sea, muy gabacho Bueno, entre gabacho y japonés ¿No? El anime solo es japonés ¿Cómo sería gabacho? Hay anime japonés y gabacho ¿Tú conoces la película Que revolucionó El anime japonés? Es un anime gabacho, güey Para empezar ¿Lo has visto o no? No Vale, es madre, güey ¿Te dices otaku? Chale Me das pena No, no se Se llama este Tu mamá en calzones No, no se No, mind game se llama Está bien chida la película Te la recomiendo Está muy padre ¿Mind game? Ajá ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Estoy sacando piedra Madera Traigo una manzana Cinco chuletones Traigo Potimamadas Cabernal ¿Quieres una o qué? Claro Acá ¿No? Exacto Lo que quiero hacer Es mínimo Podéis que Forbarnos O matar al dragón Es algo que siempre he querido hacer Es una No, pero estás Estás loco, güey No manches Entre dos Está bien difícil Una cosa Tú eres knob, ¿no? Coco knob A ver, güey Ahí te va Fácil y sencillo Solo te tienes que ir súper preparado Entre dos Pues dos trenzas, ¿no? Entre tres o cuatro personas Está más chido, güey Saber si alguien se une Antes de A ese punto Pero pues ya quieres matar al dragón ahorita Estás loco ¿Por qué no? Hay que ir Es más Seguimos de creativos los ojos Hay que ir, hay que ir Oye, ¿no tienes carbón? No, ¿crees que lo podríamos matar con una espada de madera? Sí, estaría bien pro El último putazo con espada de madera Estaría chido, ¿no? Andale Que te vayan Que te den el logro, ¿no? Inmortal Estaría muy cagado Uno al lado del otro Qué sensual Muy sensualito Juntito No man Estás cañón Ya, te quiero conocer De persona a persona Seguramente te vas a soltar bien loco acá con los besos Andale Oye, gordón Voy a llegar y me voy a colgar un abrazo Uy, se vio muy animesco ese pedo Hasta me dio ñañaras Hasta te imaginé con faldita Y tus patas peludas Oye, ¿has visto Lady Baby? No ¿No? Esta banda japonesa con un metalero Que se viste de mate No Ah, creo que sí He visto el metalero Ah, cabrón Un esqueletón Este Está bien cagado, güey Se parece al brócoli, güey Pero un chingo, güey Se parece un chingo No manches Les digo, ahí estás tú, puto ¿Qué pedo? Y de verdad Vamos a hacer un reto ¿Le entras o Neil? ¿Reto de qué? A ver, ¿quién puede más en un juego así X, no? O sea, un juego que nadie haya jugado Y, pues, el chiste es que el que gane Y, bueno, los que ganen, pues Queden primero o segundo Suponiendo que juegues tú, ¿no? Este Pues le meten un Un desmadre locochón al güey, ¿no? Yo digo que, por ejemplo El que pierda, pues Que se vaya vestido de mate aquí O sea, desde mi casa, güey Hasta Hasta la friki plaza, cabrón No manches, ¿en serio? Sí, ching, su madre, ¿no? Venga, si va a ser algo Que sea algo de tu vida, ¿no? Que valga la pena Sí, ¿te imaginas el brócoli vestido de mate? No man, es que sexy, güey Ándale ¿Sabes qué sería mucho? ¿Qué? ¿Tú sabes el que fracasa? Nah, ¿cómo crees? ¿Qué juego sería? No sé, alguien, quieran Uno que no conozcamos Shooter no, porque les voy a ganar Estoy pésimo en eso Entonces shooter No, no manches No, shooter no, porque yo sí Le sé el shooter, chido De estrategia no, porque el brócoli Le sabe la estrategia No sé, otra Otra madre ¿De terror? ¿De terror? Ándale, uno de terror estaría chido Porque incluso lo puede grabar A ver que a quién le asusta menos ¿Quién se lo puede terminar? El Outlast, ¿no? A ver quién lo termina primero Sin ningún susto, ¿no? Nah, eso no O sea, el chiste es ¿Quién lo termina primero, güey? O sea, no Sin ningún susto, güey Te vas a asustar, güey Está cabrón Por eso El que se asuste más rápido Pierde No mames Ay, bien papa, güey Le quito el pinche sonido, güey Y me pongo música A la mía Y a la verga Pues la música De repente sale un screamer, ¿no? Pero, pues no me espantaría Porque tengo mi música, pues O sea, el chiste Es más bien ¿Quién lo termina primero? Está bien pinche difícil, güey A ver, un juego, entonces Que sea complicado Y que el que lo termine Primero gana Pues sí Pero No sé No tengo ni idea de cuál Hay que investigarlo Uno que esté Bastante complicado Pues no sé, carnal No, no La neta No, 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 no No, no, no No tengo ni idea, ¿eh? Ese va a ser Minecraft No, Skyward Minecraft Dale, güey Estás bien picado Te gusta mucho Minecraft, ¿verdad? Sí, más o menos Sí, desde que Empecé a jugar Como que me gustó A mí también me gustaba muchísimo La neta O sea, es bien entretenido El chile de Minecraft Es bien entretenido Y puedes hacer de todo, güey La neta Y con mods Y con texture packs Y que mundos ya creados Y la chingada No, hombre, pues ¿Cuándo chingadas vas a terminar De jugar Minecraft? Pues nunca, güey, ¿no? Siempre salen costos nuevos Pero, güey Luego dices no más El act, ¿no? Por ejemplo O que tu PC no lo corre bien, güey No Sí, al principio Se escuchó Que los fribuñeros de Minecraft Era que todos lo corrieran, ¿no? Pues sí Y no No todos lo corrían Ya no pueden Sí, güey Pues cuesta Mierda Se me rompió el pico Ahora no te voy a poder picar rico Ay, no Tienes que conseguir todo Oh Jejeje Es demasiado sensual, ¿sabes? Más o menos ¿Para qué sirve la andesita? Para lo mismo que la piedra ¿Y la diorita? No De hecho, solo sirven para ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirven? Ah Para hacer pisos, ¿no? Para poner bloques ¿Sí? ¿Es de decorado? Para hacer los pulidos Ah, para hacer los pulidos O eso No se los para mucho ¿Para hacer los pulidos? ¿O qué? Ajá, por ejemplo Pones cuatro Y salen de siete pulidas Ah, qué pro A ver, déjame ver eso No, estoy No estoy noob Nada más un poco manco Ah, sí, güey Qué loco chón Y sale cuatro Estoy noob Nada más un poco manco Sí, un poco manco Ya sé qué juego sería Unos Skywars Nel, porque tú le sabes Es el chiste que nadie sepa, güey El brócoli de perrería, yo creo Mira, por ejemplo Como el de Warframe Tampoco Porque, pues Tiene, o sea Tiene estrategia Tiene Tiene de todo Ah, la mierda Encontró una pinche supercueva Y un pinche, pero Ay, cabrón Pero está enorme este pedo Oye, ¿no te vienes a mirar conmigo para acá? Sí, güey Hago TP Sí, carnal ¿Por qué no? O sea, sácate el creativo de una vez Y da una espada de diamante, ¿no? Con el ney Una espada de diamante Cantada a nivel 100 No llega al 100 Llega al 99, ¿no? Por ahí también voy a sacar un ¿Cómo se llama esto? ¿Un quién? Un pico de fortuna 10 No manches ¿Viste que un japonés Logró hacer un pico de ese pedo? Así Bueno, de fortuna 100 Solito, así Sin nada Sin creativo y la madre Nada más picaba Nada más picaba una de diamante ¡Pum! Y le salían como 300 diamantes, güey No manches Sí, o sea, es bien buggeado No te supe ¿Dónde andas, eh? Abajo Oh, ya vi la mina Dije que me iba a hacer TP Ah, ya te vi Cámaras Soy tan bro que llevo todavía una espada de madera, eh Yeah Tengo pierna, pero... No me vas a pegar, eh, güey No, ¿qué pasó? Mira, hago par Ay, güey Véngase, véngase No creo, carnal Ah, tú aviéntate, tú aviéntate Sí llegas, yo llegué aquí ¿Y qué? Aviéntate No creo, eh No, no voy a llegar Además, mi pinche mouse es resensible ¿En serio? Sí, es muy sensible Luego, no sé si has visto en mis series, por ejemplo Ah, pero sí, es muy sensible Llego noche y... Y me regaña Ay, anduviste con tus amiguitas Seguro anduviste tocando otras teclas Mmm Bien que sabes, pinche canero No me estás así, güey, ¿va? Bien que sabes, güey ¿Cómo lo ven, chavos? Según él, es el niño virgen clásico otaku Y véanlo Bien que sabes, güey No, hombre Está cañón Está cañón Bueno, entonces ¿Cómo va a ser el juego? El que pierda se va a ir A la friki plaza vestido de maíz Sí Pero no un mate de blanco y negro, eh O sea, un mate de acá rosita ¿Cómo que es? Enseñando pierna, boobie, acá chingón Ah, con un vestido bien ¿Y el traje qué? ¿Lo aguantaríamos? No, lo vamos a comprar Ajá Lo... me imagino Imagínate un trajesote tan grande Si está el güey ese metalero De Lady Baby vestido así Y está enorme, güey Es un güey que Está cagada su historia, güey Es un güey que se salió De su grupo de metal Porque Pues quería hacerse una Él quería hacer una canción chida, güey Su grupo le dijo No, ¿sabes qué? Te vas a la chingada, carnal Aquí le hacemos la canción todos Y dice Ah, ¿saben qué? Me voy a ser solista Me voy a ir a Japón Y al Chile me la van a apelar Dicho y hecho Bueno, solista no tanto, ¿no? Pero pues Está en un grupo Ajá Pero No, mami Están ganando de dinero De... ¡Wow! ¿Qué pedo, cabrón? Y a las viejas les encanta Ver a las... A las güeyes Ándale La gente... ¡No, mames! Chinga tu madre Pinche Esqueleto Y casi me mata, güey Casi me mata El hijo de puta Me aventó el esqueleto, güey Y tengo Dos corazones y medio Eso hiciste al extremo Yolo Hice parkour Vives al límite No, mames Oye, ¿traes comida? No Puedo, sí Te digo Ah, bueno, no hay pedo De cordero Ay, de cordero Ay, güey Con propiedad De cordero Pinche borrego del monte, güey Mira, mira, ven ¿Qué pedo? ¿Un creeper? No, ven, ven, ven ¿Dónde estás? Estás Ah No, no es un creeper Son dos creepers Exacto Y un enderman ¿Dónde estás? Ah, no mames Pero pues primero vamos a sacarle provecho acá, ¿no? Qué mamada, güey Tercer capítulo ¿Ya encontramos esto? No, hombre Tercer capítulo Y primer mapa, eh A huevo, güey No, hombre Oye, ahora sí te la rifaste con el mapa, güey Yo lo construí Sé dónde está cada diamante No, no es cierto A ver Tráeme cinco diamantes ahorita Espera Y quiero que esos diamantes estén encantados ya, güey Si no, no ¿Con qué? ¿Qué quieres? Tú dime, tú dime Con modo Dios Si no, no Ah, y ahorita los mobs están en un modo build Armas Te gusta mucho estar explorando aquí las cuevas y ese pedo, ¿verdad? Si, entidad A mí, no sé Me gusta Que luego son Los fondos que tenía Aquí hay mucho de esa pinche piedra rara Y esta café, qué pedo Como tierra Pero no es tierra Esa es su magia Suenas como todo un drogadicto Es como Los que les encanta Call of Duty, ¿no? Pero si es el mismo juego No, en el anterior no tenías esta arma Ah, sí No más Pero si haces lo mismo No Ahora te puedes mover más Ahora corres más Así yo En Minecraft Pero sí Es un bloque más No hace nada Ahora ya puedes decorar con él No más Exactamente igual que la de las arcillas ¿Arcillas? ¿Cuáles arcillas? Déjelas No es que hay arcillas Ajá, sí De colores Sí Esta piedra sirve para lo mismo No mames Se hubieran puesto más tonalidades a la lana, ¿no? O como B Va a ser una lana de colores así de arcoíris Hubieran atraído mucho al público femenino con eso Una lana de Nyan Cat Sí, sería chido Sería chido, güey Pero que al final la tienes que encontrar a un ¿Cómo se llama de estos? Un ocelote Un ocelote Ya ves después en el cielo acá volando a ese güey acá Estaría muy chido, ¿no? ¿O qué? Exacto ¿A ti te gusta Nyan Cat? O Nil Kabum Estaba parpadeando, carnal Pero ya se murió, ¿no? Ahí está Estaba bien relajado No salió el plan ¿Matarme? No Que me explotara en el trasero O sea, les hicieron hoyo ¿Otro más? ¿Otro más? Otro más Que sensualidad Poder cagar doble estaría bien pro No, man Es como Sabías de los hermofroditas ¿Como tú? Nah, ¿no es cierto que? Eso no lo tienes que decir, ¿eh? ¿Como tú comprenderás? Los hermofroditas Que tienen las dos partes ¿Las dos partes de ¿De un pez? O de una rana Ay, qué sensual No más ¿Tienes comida? ¿Qué sí, qué? ¿Tienes comida? Sí, carnal ¿Quieres? Sí, por favor Cámaras Sin comida voy a hacer la de la foto Ahí te va, güey Toma, puto Unos cacahuatitos No, no, ya No, ya No es cierto Toma Toma, güey Güey, quiere Mi última manzana Ay, no mames Hay un chingo de árboles Ahorita vemos ese pedo No hay tos, ¿no? No hay tos, carnal Tiene varias cosas Ahora me voy a hacer un espadadero ¿Quieres una? Sí, estaría chido Entonces se enojó el Mustang De que no le dijiste del Del Livestream Así que coma caca ¿O qué? No, no dije eso Yo escuché eso Todos escuchamos eso ¿Verdad, banda? Ustedes digan que sí Ustedes digan que sí Siempre que Ojalá A la mierda, güey Están unidas un chingo de cuevas Aquí, güey Allá donde estaba La otra mina Se ve bien chido Hazte P Hazte P Hazte P Hazte P Mira, ahí donde está la velita Acá Chómate para allá La velita Pero es una velita de cumpleaños La voy a apagar ¿Te diste un deseo? No No, hombre ¿Aquí que hay? Nada ¿No es cierto? No, bueno, sí Hay absolutamente Hasta parece que hay algo ahí ¿Dónde? Pues ahí, en el hoyo ese Por la piedra esa blanca No hay nada No se ve ni más desde aquí tampoco Ay ¿Y ahora qué pedo? Se escuchó machín Ah, mira Aquí hay más cueva ¿Más cueva? Saca todo lo que puedas Para adelantarle, ¿no? Al menos Ven Oye, ¿ya qué horas empezamos a grabar, güey? Llevamos 26 minutos Chale ¿No vas a venir? Espérame Para que te dé tu espada ¿Dónde estás, güey? Ahí arriba Nah, hombre Al rato me la das No hay pedo No, es aquí ¿Qué pedo con las explosiones? Vivo al límite Vamos, ahí está la espada Vivo al límite Íbamos a hacer un juego En el ¿Cómo se llama? En el servidor de Susume, güey Que se iba a llamar Bueno, antes de que saliera Pero ya no Ya no los habían ganado La idea El TNT Run Con puros commandos ¿No te gusta ese El TNT Run? Sí, de hecho Antes de Skyward Primero Era fanático De Escapa de la Bestia Escapa de tu mamá No, pues ¿Cómo escapas? Órale, güey Sí, está bien loco aquí, eh Está bien pinche Pero tú pedo ¿Cómo escapas de una chancla? La chancla mortal Sí Exacto Tú te escondes Y quién sabe cómo Se hace boomer Sácate a la goma No mames Es como los misiles De Bastrio ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién sabe cómo se hace boomerang? No manches Y regresa y ya Chale Uy, no mames ¿Qué pedo? Oye, aquí están todas las pinches cosas unidas ¿O qué? Qué loco chon Está bien chido Este pinche mapa Sí, güey Sí, güey Está bien chingón Tengo miedo Moriré No veo ni oro Ni nada No ¿Te caíste? No manches Pues no me morí Pero te bajaste los corazoncínimos Te bajaste por los chescos Pues hace rato pero Después me la besas bien Te autoalbureaste ¿Te das cuenta? Sí Está bien Pero el pedo es que no traemos mucha comida De hecho yo nada más Me caen dos corazones Y entonces chuletitas Yo traigo cuatro chuletones Ah bueno Pero a mí De las piernitas de pollo de ahí ¿Piernitas de pollo? Que me indican la comida Ah ya ¿Esos son piernas de pollo? ¿Qué chingados son realmente? Sí, son piernas de pollo ¿Lo dice en el Minecraft o algo así? No Pero pues yo creo A lo mejor a Notch O al Que hizo la textura Su comida favorita era el pollo No más Sí Porque está gordita el güey Del Kentucky Dale El Kentucky El Kentucky ¿Afuera? O pa' adentro O pa' adentro No seas chismoso güey Aquí termina mi primer capítulo Bueno, el tercer capítulo No, pues ya aquí terminamos el episodio ¿No? Bueno, espero que les haya gustado el primer capítulo El tercer capítulo Total fail Cámara bonita Y nos vemos en la próxima Bye, bye No, pues ya que no es la cara 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 No, pues ya que no es la cara